¿Vaná? ¿Qué hice de Arius? Porque algo sabe, amigo Porque mira que es complicado el match ¿Están los cuachizados, amigo? ¿Qué tengo cuando he chizado? Un buen cafecito Para ir a la tarde Toma, bobito Para ir aca, guachín Se le pega a la Q creo que lo mataba Fue el Inks Ahí va ¿Y quién le ganó? Evermeet O algo así O Peñalón, no sé Evermeet imagino, ¿no? Evermeet siempre va a los torrenes Siempre ganó a los presenciales Ahora que lo pienso Un lindo equipo de Vermeet, amigo Siempre le meten ganas a los Willis Es autofill este No sé, no me suena No me parece muy Jace De momento No está pokeando con el rank No tengo nada No me parece muy Jace ¿Se me puede morir el minion, por favor, de una vez? Bien Con mi flash era suficiente Pero igual está bien para asegurar Porque le metí slow con Para la próxima polea No sé si me estás escuchando En el momento es un truquito que hago Pero bueno Ya que nos cruzamos todos los días Te cuento el truquito Enseñame a cancelar su E ¿Cómo? ¿Su E? ¿Hasta que tire bien su E? Ah, reflejo O sea, a ver Cuando Pensás que lo va a tirar Ah, se levantó re loco Mi jungla hoy Demasiado loco, ¿no? Ya le di un red Ah bueno En veces Bueno ¿Qué te voy a decir, amigo? Me opongo Al engaño Del control Si Como odio los red Amigo Para llevar un vasito de mierda Que te meta Aterralandísima Ah no Che Drey Le voy a salir en 40 Puto Se le he gateado Y no No se lo tiré Ok Bien 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 ¿No se llevó asistencia? ¿Qué onda? ¿No agarró el cuerpo de viejo? De Shin Sao ¿What? Rarísimo Si se llevó la green ¿O no? Ah, lo sé Ahora te pegó la gup ¿Qué pelotu? Buena, buena, buena Ahí viene Emma Chai, por ejemplo Las dos veces que me lo hizo Me tiró la idea apenas y se me puso atrás Entonces la tercera ya es Sabía que apenas se me puso atrás Me iba a tirar la guerra Y capaz que ahora la siguiente vez que pase No me la tiro Generalmente funciona así Como que tenés que ir viendo Te la tiro de tal manera Ok Te la tiro de tal Ok Entonces esperás Por aquí me la tiro de una Apenas cambió el cuerpo Bien El señor que me echó la placa Mira que me echó la placa Tiene mala E Tiene rango Y la luce Ahí está el lío Está el lío Lo hice un poco obvio Mala mía, mano mía Qué tío No hay que grabar las rachas Tampoco Hay una regla ahí Ya toleré durante demasiado tiempo A los reyes Y a los dioses Uh, qué linda Uh, qué pegó Si le mete una L Bajo toda la vida De un combito Tengo la culo del 9 Ah, si le hago un Q-Flash acá Ahí está Con Tiamat y todo al último Chau Uff El cómo va a ir a ser Aquí Una era de conflicto Está a nuestro alcance Ah, el ganso y si chata esa wey Amigo, te están campeando, ¿por qué seguís muriendo? ¿Y ahora por qué la Seraphine? Ok, flash Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Me tengo que cambiar las botas, eh Mercuriales me parece este game Ah, no me ve, ¿verdad? Está bien Me bajé media torre En una tecla Aunque yo era lo que quería, así que Plata Dale, amiguitas cuando lo traté Cuando respeto el tanto Hay una tecla Que sea Después Este es tipo El ataque el ataque Fíjate En un grupo ¡Sí! Y danos. Asesinato doble. Ah, chechireto doble. Los débiles alimentarán a los fuertes. No sé, no estoy leyendo, no lo quiero leer. Pantalla. Última ha dado un Darius, voy 7-0. ¿Vieron? Darius. Darius me entiende. Darius me entiende. Darius me entiende. Música. 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 Música.